Ahí me enviaron un cortecito de una entrevista que le realizó Moisés Alcés al empresario de la comunicación Luizni Corporán. Él no quiere saber de mí, pero admito que es un muchacho emprendedor, es un empresario de la comunicación Luizni, organizado y un muchacho disciplinado y talentoso. Eso yo se lo reconozco porque la vida se mide en función de resultados. Y es un muchacho, yo lo conocí o supe de él, siendo él un simple animador de un turno de radio. Él trabajaba en una de las emisoras de Josie Esteban. No sé si en Pura Vida o en la 109. Super cool, super cool. Mi compueblano. Super cool. Ale de la Romana, 100.9. Aunque no hablamos ni nada, pero... En la Romana hay una emisora llamada Tiempo. Tiempo FM. Tiempo FM, 100.7, algo así. Luizni es muy talentoso, pero es muy feo. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con...? Luizni es feo. Muy feo. El diablo. No, Jocalo. Jocalo, pero yo estoy reconociendo a Luizni, yo soy número de cosas ahí, yo estoy diciendo... Y yo dije que yo dije. Ok, Luizni es muy talentoso. Pero es muy feo. La belleza no es relativa. Gano, sí. Desde la relatividad tuya... No, 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 no. Siempre tengan en cuenta lo siguiente. Gracias, gracias. Todos mis comentarios están hechos a partir de mí. Exacto. Es como yo haría las cosas, es lo que yo pienso, es lo que yo creo. Y es feo para ti. Es lo que yo sé. Luizni es muy feo. Muy feo. No, pero ya vas a... Yo me quedo mirándolo de verdad porque me sorprende, porque la verdad que su talento... El diablo, espérate, espérate, espérate. Luizni es tan feo que Juan Carlos se queda contemplándolo y le sorprende. Sí. Que alguien tan feo... ¿Tú lo has visto en persona? No. Ah, pues tiene que verlo. Pero sin embargo... ¿Y a mí qué fue? Reconozco mucho talento en él. De hecho, él ganó un gardo. Sí. No, y ganó un premio soberano, como lo gustó lo del año. Sí, también. O sea, el talento, de eso no hay duda. Y era oyente de su programa. Una cosa. Hasta que descubrí la homofobia de uno de sus miembros. Una cosa. Luizni es tan feo. ¿Coincide usted que Luizni es tan feo, como dice Juan Carlos? Habla con nosotros en el 809-221-9494. Hello. Sin filtro, Radio Show. Hay que ver por qué Gary dice... Gary es hablando para su cumple plano. No, pero él no es tan feo. No, no es que es tan feo. Claro, la vista relativa no es que me guste a mí, pero yo no lo veo como feo. Yo no lo veo feo. Yo veo otras personas más feas. Una cosa, una cosa. ¿Quién, por ejemplo? Correa. Bueno, sí, Correa. Sí, Correa. Ayer, Alma y con Miguel, mucha gente. ¿Cómo fue? Dime. Correa es muy feo, sí. Ya no entiendo. Ahora, está bueno lo que dice Gary. Yo no lo veo tan feo, o sea, pero no es que no deje ese... No es que es lindo, pero que no tampoco, como dice Juan Carlos, es feo. No, pero es para él. Vamos a ver para el público. Habla con nosotros en el 809-221-9494. Hello. Sin filtro, Radio Show. Dale pa'lante. Hola, Robert, ¿cómo están todos? Todo bien. Luis Nicol Porán. Luis Nicol Porán. Él me es bonito que encanta, pero tampoco es feo, tú sabes. Ahí dice el refrán. Eso que le gusta a Juan Carlos. Entonces, ¿ese voto queda en qué categoría, Juan Carlos? ¿Cuál? El de ella. ¿En qué feo? A los buenas. Bueno, ponte la diferencia. A los buenas. A los buenas. A los buenas. Dale pa'lante. Ella. Es feo, sí. A los buenas. A los buenas. No, porque eso de feo no tiene que ver que esté en los medios, porque tú quieres una gente más feo. A los buenas. Robert. Bueno. De Santiago, te hablo. Ay, gracias, Santiago. Los caballeros, dímelo. Oye, te voy a decir como dijo un tío mío. Es feo, señor. Ah. Ese es más feo que la palabra sovaco. A Belén no ha dicho si le parece feo o no. Es que tú no puedes hablar de feo. ¿Por qué? Porque tú también eres feo. No, porque yo no he dicho lo contrario. La ventaja. No. La ventaja. Es que un feo no puede decirle feo a otro. Sí, señora. Eso le queda bien a un bonito. No, señora. El bonito es que está capacitado para decirle feo a un feo. No, señora. La apreciación de la belleza es universal. Uno. Y dos. El hecho de que yo tenga un defecto no me exime de reconocerlo a otro. No, 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 no. Eso no es defecto. Yo no he dicho defecto, pero te lo estoy poniendo como ejemplo. Pero yo soy feo, sí. La belleza relativa. Para mucha gente, Juan Carlos. No, no, no. Oye, oye. Yo soy feo, sí. Pero Luini es muy feo. No, 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 no. ¡Rober! ¿Se está chediendo? Yo lo he visto y ese muchacho un tipo... ¿Le gusta? Está bien. Es que es correcto que ustedes piensen todo eso. Ahora, la belleza. Cuando se habla de gusto, no hay discusión. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Ah, es que no te gusta. No, no. Es que la belleza es gusto. ¡Aló, buenas! Estética y cultura. ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! En la belleza, en los atractivos de belleza. Yo creo que se puede ver mejor si vistieras como con camisas y ese tipo de cosas. Lo están arreglando. Otro estilo. Sí, como otro estilo de vestir. Hay una llamada. Puede ser mejor. ¡Aló, buenas! ¡Aló! Juan Carlos, Juan Carlos tiene la razón. No se puede ocultar. Él puede hablar muy bonito y todo, pero es feo. Yo soy el más bonito. ¿Cómo te estás yendo con el público en las llamadas? O sea, ¿qué tanto coincide contigo? Todo el mundo ha coincidido contigo. No, todo el mundo no. Sí, todo el mundo. No, todo el mundo no. Todo el mundo ha coincidido. Todo el mundo no. El video está ahí, mira, el video está ahí, dele para atrás. ¿Qué habrá pasado con Juan Carlos y Luini? Nada, nada. Desde tu óptica, mariachi. ¿Algún proyecto le ofreció? No, no, no. Como productor. Es que ustedes, es que ustedes, ustedes saben que el ladrón juega por su condición. Y entonces, todo lo que yo hablo en negativo de alguien, realmente todo el mundo asume que es por desencuentros conmigo, no porque yo pueda pensar mal de alguien. No, porque yo te voy a decir algo. Yo tuve el otro día como una cosita, un rocecito con él, aquí al aire, nada personal. Pero, no sé, tibira. Digo, tú le reconoces su talento. Claro, y las veces que he conversado con él, se lo he reconocido. ¿Y le has dicho que era en qué fue? Ahí mismo. No, porque realmente me di cuenta recientemente. Entre Juan Carlos y él. ¡Rover! Yo creo que entre Juan Carlos y él, para mí. Entre Juan Carlos y Luini. Y Luini, Juan Carlos y... Luini. ¿Cómo? Luini. Luini. Ajá. Juan Carlos es más bonito. Paso y me explico. ¿Te gusta más? A nivel de rasgo físico. No, no le gusta. O sea, tiene definición. Tiene los ojos, tú solo ves claro. La barba, la nariz. Ya tú sabes qué calvo. La calva. A Luini, es como raro. No, no, no es Luini, es Luini. Luini, Luini. 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 La Luini, lo que pasa es que es como que está todo junto. Mariachi, pero no te luces, no pronuncia bien el nombre. Es que el idioma original de Mariachi es el inglés. Es el primer idioma. Tiene que entender eso. Lo que pasa con ese muchacho es que él está como todo junto, como cara, nariz, boca, todo junto. Pero ¿cómo así, Mariachi? Entonces el estilismo, Amelia, el estilismo a veces no te ayuda. A los cánones. Amelia, yo soy el mejor vestido de la industria. No, sí, tú. ¿Tú sabes por qué soy el mejor vestido de la industria? Porque no soy el más bonito. Entonces, como yo no soy el más bonito, ni tengo la nariz más perfilada. A mi mamá le encanta como Mariachi. Tengo que andar arregladito para yo verme vainita. Pero entonces estos muchachos ahora andan con un oscuro y para arriba y para abajo. Y esto es como la cara todo junto, como acabo de levantar así siempre. No, pero... No, sí. ¿Cómo que ya me...? Sí, como acabo de levantar. Es verdad, mira, es una descripción correcta. ¿Qué me parece que acabo de levantar? Como acabo de levantar. ¿Qué voy a tener que hacer? No, pero se le está haciendo bullying. Acercamiento a una foto. No, bullying no es mi intención. Yo me disculpo y me retiro de la conversación. No, 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 no. Y me sorprendo porque tú eres anti-bullying. Por eso digo, ahora yo puedo reconocer cosas en mí, pero si es bullying yo me retiro de la conversación. Bueno, él estuvo conversando. Y pido disculpas, perdón, por el bullying que provoque yo. Luini estuvo conversando hoy con Moisés Salcé en A los Salcé. Muy creativo el segmento, ¿no? Muy creativo. A los Salcé, guau. Y ahí estuvo Luini conversando con Moisés. ¿Cuál es el nombre del mariachi, del invitado de Moisés? A los Salcé. No, pronuncia el nombre del invitado. Luini. Luini. Mi madre, que yo no sé pronunciar el nombre. Por eso, muchachos. Espérate, espérate, espérate. Si tú eres un comunicador de hecho internacional, o sea, ¿cómo tú no sabes pronunciar? Ven, pronúncelo tú solo. He tenido ese problema. Dilo, dilo, pronúncelo. Luini. Ah, sí. Ahora junto. Luini. Sin pausa. Pero dilo, no. Luini. Lo logramos. Luini, Luini. Vamos otra vez. Luini. Falta una N. Mira, perdón, antes que tú continúes. Tenemos un oyente que nos escucha en Ecuador, que es tu fan, Robert, que es fan de Amelia y que quiere que yo le mande. Se llama Luchito. Ah, pues saludo para él. Saludo para él. Que se cuide en Ecuador. Sí, es una persona que nos oye siempre, nos ve siempre por internet, por YouTube. Y la verdad es que se le agradece su audiencia. Y de paso, sígame que quiero ser influencer. Arroba JC al velo. Ese muchachito, Moisés Salcé, él es anticopia. No gusta que la gente copie. Para él, todo el mundo tiene que ser muy original. Él dice yo desde mi óptica y yo poniéndolo en práctica, yo soy lo más original que hay en los medios. Pero él hace lo mismo que hacen todos. No, pero él le dice a Luini que Luini es una copia china. La verdad es que estos medios también. ¿De una copia china de quién? De Santiago. Y entonces, ¿cómo se llama el segmento de...? A los Salsé. Ok. Vamos a escuchar, ¿no? Hay que decírtelo, tú eres el vocero oficial de Satanás. ¿Y por qué tú le dices Satanás? Lo primero que yo soy vocero de nadie. ¿Te conviene ser como rival de él? ¿Siempre la copia china? Bueno, yo supongo que al que le conviene es el que tira y el que no me suelta es él. Y tú lo sabes. Porque a ti es que él te llama de madrugada para desahogarte. Ya yo no le cojo el teléfono. ¿Por qué él odia a Santiago Matías? No lo odio, Moisés. Al contrario. Yo no tengo odio hacia él porque yo no soy que vivo bombardeándolo. Es él a mí. ¿Qué talento que no está en tu plataforma aún no has firmado y quisieras tener contigo? En un momento pensé en ti. Ya, se cayó eso. Lo que pasa es que yo no sé al final si tú eres Moisés Salsé o si tú eres Santiago Matías. O sea, tengo dos personalidades. Tengo una gente. Yo veo a Moisés, pero siento que estoy sentado al lado de Santiago. Entonces, ¿quién es que está aquí, Moisés? Gracias por ser la copia china de Alofoque. Oye. Óyeme, qué bueno tener una copia. Las copias son buenas. Moisés, Moisés, trata de manejarte porque en cualquier momento tú puedes pasar a mi plataforma y ser empleado mío y yo bájate tu línea normal para que mantente tranquilo. ¡Tranquilo! ¡Qué feo se vio algo al final! Puedes pasar a ser mi empleado. ¿Son arrogantes? No, los verdaderos líderes no hablan de eso. Los verdaderos líderes sacan lo mejor de personas como esas que en un momento determinado fueron como si se puede decir su competencia, les sacan lo mejor. Los verdaderos líderes, los que son unos imbéciles, los traen para maltratarlos, para vengársela, para cobrársela. Y al final te la cobran a ti, se llama calma, más adelante. Pero eso le quedó chulo a ellos. ¿Qué es lo que les gusta a la gente, Robert? ¡Eso está bien! Eso es lo que consume la gente. Ese cortecito y esa cosa en que tú me dicen que yo te disparo peor para atrás, eso es lo que gusta, lamentablemente. Yo no estoy en eso, yo les rompo la boca. Y ambos hicieron cosas que me parecieron bien y que me parecieron mal. Ni lo que dijo Mariachi. Mira, 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 yo me he construido. Yo me he construido a base de escalón tras escalón. Y no me voy a poner a competir. ¿Tú no te prestas eso? A nadie. Es que te venga con esa. Me le rompo su boca. No, espérate, espérate, ¿qué fue? No, 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 porque escucha, permiso un momento. Tú tuviste un tema con Alida Vino, a ver tú. También. Lo fui al gimnasio y ahí, y él no salía. Le decía el seguro, él está loco, él quiere dame golpe. Pero no salía, Alida Vino, así con esos brazos. Pero no salía. Porque oye, ¿qué pasa? La fuerza no está en los brazos. No, 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 porque oye, ¿qué pasa? Cuando tú te preparas, y cuando digo la preparación, yo hablo de mi preparación, es porque yo, señores, fue pasito a pasito, fue como Luis Fonsi. Señores, nadie hace un crossover al revés como yo lo he hecho, para atrás. Y venía después un tipo, con un micrófono en la mano, y venía a comparar con uno. ¿Cómo coge esa? Y di que, di que, di que... Tú se la aplica ahí mismo. Y di que, no, porque María, yo soy... Mira, digo, oiga lo que hay, sácamelo del aire. Oh. Sácame del aire. Tintúan un tonopón de una vez. Oye, ¿cómo tú vas a dirigir en un canal ajeno? Dicen, sácame del aire. No, no, porque si queda en el aire, queda después mejor que usan, que usan el video. No, la violencia, Mariachi. Luego del minuto de yoísmo de Mariachi. O me paro y me voy. Continúo. Oye, el minuto de yoísmo lo tengo yo. Claro, porque tú estabas hablando y él se metió. ¿Es lo que tú dices? Y yo estaba hablando y te metí. ¿Tú no tienes el audífono escuchando? Cuidado, cuidado, permiso. El que no lo tiene es el tuyo, tengo el medífono puesto. Míralo ahí, míralo ahí en la cámara. ¿Quién es que no tiene el audífono? Y lo escucho mejor. ¿Es verdad? Y respeto cada espacio de cada uno. Es muy disciplinado. Sí, bastante. ¿Y dónde tú quieres llegar con este mundo? Yo estaba explicando algo y tú empezaste. Porque cuando yo, yo, Mariachi, yo tengo paso a paso. Ya, lo hice toda la semana. Perdóname. Continuando. Perdóname que tú no aparezca en Wikipedia. Perdóname que tú no aparezca en Wikipedia. Entren y busquen Gary Acosta en Wikipedia. Y entren y busquen ahí Mariachi Wood en Wikipedia. Pero Wikipedia cualquier. Ahorita puedo yo armar una... No, pero no es justo, Mariachi Wood. Tú tienes hasta un Grammy. No vengas a compararte. Ah, ¿es por eso que él no aparece? No, no, no. Pero eso no quiere decir un profesional. ¿Y por eso? No, no. Está creído tú. Pregunta el cambio. Esa es la silla de Vitaly. La dos palabras del Grammy, pregunta. Esa es la silla de Vitaly. ¿Estás creído tú? Perdón, perdón. Deja que se desarrolle. Desarrollate también. Permiso, que también que tú duras mucho para desarrollarte. Hay una canción que dice, ¿qué te has creído? Ahí viene la otra. Es el colmo de los colmos. Dale, dale, dale. Gary. No te distraiga, habla. Tú sabes que en un momento hablé en esto en nuestro radio algo del Whitney. Y él, precisamente, con lo mismo que le salió a Moisés al final, él también me respondió en su plataforma. ¿Y qué? Y me decía, tú no sabes si mañana tú estás aquí en mi plataforma y demás. Y yo me quedaba como, pero es que yo no tengo, por miedo a estar o no estar en una plataforma, yo no puedo cohibirme de hablar, por ejemplo, o del boli, o del briga, o del luna y demás. Entonces, como que lo he escuchado anteriormente y lo hizo conmigo. Y el caso de Moisés, mi amor, Moisés, pero es que tú estás diciéndole a él copia china cuando tú estás sentado en Alos Alcés y cuando tu logo incluso es muy similar y al principio tuvo que cambiarse. Porque era literal el mismo logo de Alos Alos Alcés. Y lo sentía los dos como tan relajados que yo siento que ellos lo hablaron antes y lo montaron. ¿Tú crees? Claro. No, no, no lo creo. Recuerda que eso está editado y ese ritmo de edición puede darte la sensación de una conversación poco orgánica. Y vi a Luis Nibonito ahí. Es verdad. Lo vi más lindo que Moisés. Robert, ponlo, por favor. Y lo vi más lindo que Moisés. Voy a colocar. Ven. No, no, no hay que escucharlo. Él lo puede ver. Dame esa fuipia. Bonito. Como decimos, monado. No, 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 no. Ahora ni abre eso. No abre el link. Bueno, pues tú lo busques en internet. No, ellos lo borraron. Déjame ver. Dios mío. No, 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 no. Ay, míralo. Dame esa fuipia ahora. Ponlo en pantalla gigante para que Juan Carlos vea. Eh, míralo. Mira, no está tan feo. Yo no estoy oyendo nada. No hay que te escuchar. Hay que decítelo. Tú eres el vocero oficial de Satanás. ¿Y por qué tú le dices a Satanás? Lo primero que yo soy vocero de nadie. ¿Te conviene ser como rival de él? ¿Siempre la copia china? Bueno, yo supongo que al que le conviene es el que tira y el que no me suelta es él. Y tú lo sabes. Porque a ti es que él te llama de madrugada para desahogarte. Ya yo no le cojo el teléfono. ¿Por qué él odia a Santiago Matías? No lo odio, Moisés. Al contrario. Yo no tengo odio hacia él porque yo no soy que vivo bombardeándolo. Es él a mí. ¿Qué talento que no está en tu plataforma aún no has firmado? Mira, si tú podrías trabajar con Luis en un momento. No sabe decir ni el nombre. Mira, mira. Permiso. Ey, permiso. Permiso, déjame. Pues lo menos a verle Santiago. Mira, mira qué pasa. Yo soy el este ahora de qué va a hablar. Él le puede decir señor corporán. Señor corporán. Y ya. Guardando la distancia. El tuyo machacar a Luis. Pero no machacar, ¿por qué eso es su apellido? Que le digan señor corporán. Si él no se sabe el nombre. Y trabaja para él que le diga señor corporán. Pero él le exige él a Edu, al familia, a todos los muchachos, mañana. Dígame señor corporán. Yo le puedo decir que jefe mío, jefe mío. Jefe mío. Jefe mío. Permiso. Permiso. Mi jefe. Ahora, para contestar tu pregunta. Sí, que es posible. El que tiene la capacidad de desarrollarse, se desarrolla hasta en la luna sin ser astronauta. ¿Verdad? Yo no se voy a cohetes para la luna, pero me llevan para allá y voy para allá. Me pongo un cohetes y le doy para allá. Y allá resolvemos. Los chinos son malos. Y no me conocen. Hablé con nosotros en el 809-221-9494. Hello. Sin filtro, radio show. Interacción con el público. Amelia Alcántara. Y saludo a todo el panel ahí en la cabina. Y recuerda que siempre te he admirado. Y la verdad, me siento muy conmovido por la manera en que he sucedido ese cambio repentino. Buenas tardes, buenas tardes, Ron. A Luini le faltan mucho para llegar a ustedes. Aló, buenas. Aló, buenas. Sí, buenas noches. Adelante. Amelia, mi amor, un abrazo y un beso. Todos estamos contigo. Esta es tu etapa. Un beso, mi amor. Gracias. Gracias. Aló, buenas. Aló, buenas. Buenas. Él es para adelante. A Mele, de verdad, ahorita lloré contigo. Te mando un abrazo, un beso. Te quiero mucho. Y adelante. Sigue adelante. Que los hijos de Dios, mi amor, están con Dios y Dios no lo abandona. Amén. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Más, más, más. Hola, chicos. Muy buenas tardes. La verdad es que los felicito a todos en general. Me encanta su programa. Para mí es desestresante manejar todos los días hacia mi casa en estos tapones, este caos y escucharlos a ustedes. La verdad es que me facilita el tránsito. Por favor, le pido a Santiago, igual que ustedes, que yo soy de la que apuesto a la unión, no a la separación, y que regrese Vitaly. Suerte para todos. Vitaly vuelve. Robert, coincido con Juan Carlos, ese tipo pica de feo, feísimo. Yo tenía tiempo que no escuchaba esa palabra y que se pica de feo. Eso era como antes, cuando te presentaban a un muchachito chiquito, te dicen que, tía, a veces el chamaquito sí pica de feo, el hijo de fulanita. Así que decían en los barrios, en los barrios, así es que decían. Mira, y me dice que Luis ni tiene fila detrás de él, fila de mujeres detrás de él. Es el morbo, ¿por qué? Porque es un muchacho que es talentoso, que se ha desarrollado en estos medios, y a las mujeres les gusta el poder. Y de alguna manera, para muchas mujeres, él tiene poder. La única persona que no pica en el universo soy yo. Ah, bueno. Quizás que yo soy más feo que Luis, pero... ¡Robin! Amelia, contigo desde el primer momento, desde que inició el programa, siempre sigue dándolo todo. Te amamos. Y realmente queremos también que vuelva Vitaly. Gracias, mi amor. Un beso. Ese público está ahí, fiel y firme, y qué bueno que la gente... Yo ahorita no quería tomar las llamadas, porque el bloque se puso bastante emotivo y eso, y bueno, no quise, tú sabes. Aquí lo que se están haciendo es locos con una vaina también. Ajá. Aquí se ha hablado de doping tres días y nadie ha dicho nada del doping. Venimos con ese bloque ahora. Oh, venimos con el bloque, no, hola. Todo el mundo, todo el mundo ahora sí que quiere un día libre. Todo el mundo quiere un día libre ahora. ¿Qué día es para yo coger lo de libre? Pues enfermame, pues enfermame. Enfermame. Pero no pueden hacer trampa, que vamos a venir limpio aquí, lo que vamos a venir. Bueno, y esa vaina no es que sale el resultado de una vez, no me lo vayan a cambiar mi resultado, mi amor. Ahorita al aire, al aire. Hola, saludo para todos en Sin Filtro desde Queens, New York. Carlos Alvelo, ¿será que Luis ni le quitó un marido a usted? Cuente la verdad, cuente todo. Puede ser. Él sabía que... ¿Luini es gay? No. No. He casado con su esposa. ¿Usted puede estar casado o ser gay? ¿Qué? Ah, pues es una falsa. Ahora, ahora, ese oyente está acusando a Luis ni debemos ser igual. ¿Y qué habrá pasado con Luis ni? Porque tú no la sol... ¿Qué le hizo Luis ni...? Oye, como tú agarras y buscas la sexta pata al gato, no la quinta. No, 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 no. ¿Qué le hizo Luis ni a ese oyente? Él sabe que el oyente lo dijo por como tú te estás expresando de Luis ni. Bueno, yo no estoy diciendo nada. Mínimo un marido te quitó. Pero es que para quitarme un marido tiene que ser y primero vamos a comenzar por... Ajá. Y si el nuevo no pudo haber quitado ningún marido. Y segundo, no he dicho nada del otro mundo. ¿Y qué fue? Hay gente bonita como Amelia, hay gente bonita como... Como quién, como... Como mariachi. Como Brad Pitt. Hay gente bonita como quién, como... Mariachi. Jennifer Aniston. Por ejemplo. ¿Qué coño? Como Dennis Payne. Y hay gente fea como el otro, como el moreno que hace... A mí me encanta. Como el moreno de Hollywood. El crush mío de Adele. No, el moreno de Hollywood, ¿cómo que se llama? A por si a mí no me gusta el moreno, si no me gusta el moreno. ¿Cómo que se llama? El Washington, no, el otro. Pero vete aquí del patio. No, que... Correa, misiona. Will Smith. Quiero oír... Will Smith no es feo. Ah, pero es moreno. Pero es moreno. No, es un viejo. De Insel Washington. El señor mayor. Ah, espérate. Tú te refieres a Morgan Freeman. Morgan Freeman. Es muy feo. Morgan Freeman. Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson es muy feo. Creo que todavía está en Netflix. De Morgan Freeman, La Historia de Dios. Sí, son como seis capítulos. Es muy bien. Él es genial, ese tipo. Búsquenlo. ¿Eh? Ese tipo es genial. Después de este blog, búsquenlo. Que no coja la sexualidad de cualquiera en su boca. ¿Por qué? Acusando a ese muchacho de homosexualidad. ¿Y a lo que te habrá hecho Luis? Un empresario joven, serio. Coño, bueno. Coño, bueno. Coño, bueno. Coño, bueno. Coño, bueno.